Este 24 de diciembre lo voy a recibir como siempre con mis padres, con mi esposo, con mi hermano, con toda mi familia porque siempre me quedo en navidades en Venezuela y trato de compartir con todos mis seres queridos, con mi familia como los más importantes para recibir a ese niño de hoy y por supuesto el 25 de diciembre amanecer en familia comer de todo porque como todos los platos de navidad como mi ayaca, mi pan de jamón, mi ensalada, mi pernil todos los dulces aviones y por ahora este día no hay dieta, lo recibo como Dios manda Ay Rael, mucho amor, todavía no le he comprado el regalo, todavía no sé qué regalarle pero bueno le voy a dar mucho amor, comprensión, paciencia, comunicación, ya lo material se me ocurrió